En iniciar grabación. Y estamos. Menos mal que por algún motivo es meme que yo no tenga que hacer nada. Es lo mejor que me podía pasar, ¿no? Pero lo tuyo, joder. Ya, ya, ya. Lo que es meme es que Eric hace demasiadas cosas. Y, joder, no me gustan estos memes. No, no, no se ha salido mal. Que si me dijeras que es que los elegí yo lo entendería. Pero es como que ha ocurrido a mi alrededor, irónicamente, sin que yo haga nada. Claro, claro. Y es bastante interesante. Eh, antes de nada voy a explicar cosas en Twitter. Porque creo que no se ha entendido muy bien. He puesto, eh, hoy toca. 15 minutos. Y una imagen que he encontrado de Shadow en un Dakimakura. Y cuando tiene tan pocos likes y tantos comentarios es que igual no se ha entendido bien. Oh, Eric. ¡Feliz semana de resurrección, gente! ¡Bien! ¡Nos hemos acordado totalmente y no es porque nos lo hayan dicho! ¡Bien! ¿Y esto por qué era...? ¿Por cuando te banearon por jugar al Sonic Frontiers? Eh, vale, a ver, no es que me haya... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es un Shadow muy sabrosón! En internet los anuncios son demasiado intrusivos. Sobre todo cuando entras a una página web a leer un artículo y ves, anuncio, 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 pop-up, 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 un trocito del artículo. Pop-up son lo que yo no aguanto, pero aún así nunca me he puesto uno. Pues yo sí, yo voy con Adblock, no voy a ser hipócrita y me parece bien que la gente utilice Adblock, incluso en mis vídeos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Me da igual. Y YouTube está diciendo, pues si usáis Adblock, pues me enfado con vosotros. Y está probando cosas, rollo, tienes que... no puedes ver los siguientes tres vídeos. Así que tienes que actualizar tres veces para tal. O te va a salir este mensaje y tienes que esperar 30 segundos. Y ¡ay, ay, ay, que usas Adblock! ¿Sabes? Van saliendo como muchas cosas, muchas cosas así. Yo me he pillado el Premium ya porque estoy hasta los cojones y voy a seguir utilizando Adblock fuera de YouTube. Pero se ve que esto está generando... Lo he leído varias veces y ahora no me acuerdo el nombre. Efecto Streisand, ¿puede ser? ¡Ah, el efecto Streisand! No, pero el efecto Streisand es cuando al intentar evitar que alguien hable de algo, se habla mucho más de ese algo. Pues eso es justo lo que... Esto sería en todo caso el efecto Cobra, que sería que la gente... Pero es que eso es justo lo que está pasando. Porque hay muchísima gente que no sabía la existencia de Adblocks, pero rollo miles y miles de personas... Y ahora no está buscando más gente. Claro, ahora esto está por todos lados, noticias de YouTube, de los Adblock, de qué está pasando y de repente YouTube ha dicho... ¡Ups! Bueno, YouTube... Y estás cerca de los 30, Eric. Es la edad en la que te vas al hospital del estrés y no paras. Yo he pasado ya a 30. ¡Ve, ve! Jodido. O sea, ahora es muerte, ¿no? De aquí ya para abajo. Ahora es muerte, ahora es muerte. O sea, hay una edad en la que da igual. O sea, tú bebes veneno y te pasas toda la noche en vela y te caes de un cuarto piso y dices... ¡Uf, qué mal! Y te quitas el polvo y vas a clase. Y luego, un día después, cuando ya tienes 30, te cae ahí una motita de polvo y se lo... ¡Ugh! Y nunca te vuelves a recuperar. Ya estás mal para siempre. Lo de que me duela el cuerpo por dormir raro... Es algo que me jode. Me jode y me ofende. Y bueno, acostúmbrate. Esta es tu vida a partir de ahora. Claro, esa es la peor parte, que no mejora. Y no solo no mejora, va a ir a peor. Claro, claro. De niño, coges y te tiras de cualquier manera a la cama, de cabeza, de gulo... Y como caigas, duermes. Sí, sí, da igual. Y levantas de un salto fresco como una rosa. Yo tengo que dormir mirando al techo. Porque si duermo de lado o boca abajo, me levanto como si me hubiesen dado una paliza. Ahora a veces estornudas un poco más fuerte de lo que deberías... ¡Joder, duele! Y te duele. Claro. Y te abre la espalda. Y te caes... ¡Ah, mi espalda! ¡Estornudado! Y en plan, joder. ¡Oh, cómo estoy! ¡Me cago en la puta! Y cuando te levantas un poco rápido y te mareas, es como... Ponerme de pie. Le duele a mi cuerpo. Ahoguemos las penas con Sonic. Sí. Entonces ahora viene la versión malvada, ¿no? Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con personajes de colores, pero con personajes de color negro. con la polla más grande y disfrutando del rico sabor de la sandía. Exacto. Y el pollo frito. Vamos allá. ¿En qué momento arreglaron a Tails en esta? Cuando... Cuando mató a Eggman. Vale. A disparos, claro. Que a mí me moló el momento este de... ¡Es falsa! ¡Cómo lo sabes! ¡Me lo acabas de decir! O sea, es gracioso. Pero... ¿Cuál fue la base para que Eggman dijese eso? O sea, Eggman ya sabía que era teóricamente posible hacer una energía infinita. Era un farol muy específico que le salió muy bien. ¿Crees que a veces le sale mal? En plan... Como cuando tiras un dado y dices, va a salir un 17. Y sale un 17, ¿sabes? Sí. Pero ¿crees que a veces le sale mal? En plan de que le... Aparece un amigo suyo con su esposa y dice, esta es mi esposa. Y dice, ¡Ah, en realidad es un hombre! Y le levanta la falda y... ¿No era? Y eso, bueno, algún día funcionará. Va a la panadería. Una baguette. Aquí tiene. ¡Es falsa! ¿Cómo lo sabe? Era una barra de cuarto. Porque me lo acabas de decir. Y por dentro pensando... Estaba contenta. Fue contenta de que le sale bien, claro. Y ya está, ¿no? Esta era un poco la historia. Esa fue la fase de los ángulos. Y ahora que vamos a ser villainos, entiendo que por fin descubriremos todo lo referente a María, que no nos contaba Shadow the Hedgehog. Exacto. ¿Por qué estaba Shadow en este juego? ¿Cuál es su papel? ¿Puedes quitar a Shadow y no pasa nada, no? Por ahora sí. Sí, pero veremos si en su fase en realidad fue importante. En este juego puedes quitar a Amy, a Knuckles, a Rush, a Shadow... Y ocurre todo exactamente igual, ¿no? Sí, básicamente sí. ¡Qué buena historia! Si las fases de Tails no las hiciese Tails, sino que simplemente estuviese de apoyo detrás de Sonic, también sería lo mismo. O sea, no han aportado básicamente nada. Claro, es verdad, porque lo que... Bueno, pero Tails le lleva en avión. Y Sonic se conoce que no le sale de los cojones conducir. Tiene que ir encima del ala siempre. Sí, pero el avión es de Sonic. O sea, que Sonic tiene que poder conducirlo, es solo que no quiere. Claro, pero si no quiere, entonces nos salva al mundo. No, pero es lo típico de que si te lo hacen no lo haces, pero si no hay nadie más lo haces tú, ¿sabes? Como estos niños que están a lo... ¡Ay, yo no voy a cocinar! Pero cuando ya no tienen a su mamá en casa cocinan... Claro. Claro, claro. Pues eso. Podemos jugar ya... Ahora no vamos a esperar cinco minutos más. Realmente Tails está destruyendo la capacidad de crecimiento de Sonic. Claro, claro, claro. Es un amigo tóxico. No, el Tornado 2 lo creó Tails. Nah, pero lo creo en base al Tornado 1. Cuenta como que es de Sonic. Este sí es de Tails. ¿Quién está en las escrituras? Sonic. ¿El seguro del avión? ¿Cubre el hecho de que lo esté pilotando Tails? El... Seguro del avión... Claro, estará como... Como primer conductor o como segundo conductor. Ahí está. Eso hay que mirarlo. Porque ese avión... O sea, se ha caído más de una vez. Y eso ha tenido que generar... Claro, claro. Tío, ¿qué opinará durante los debates electorales y las elecciones y tal? ¿Qué pensará la opinión pública del hecho de que el presidente tenga una foto de dos terroristas en su mesa? Hostia, no hemos visto cómo se saca esa foto. No. Por ahora, la única vez que han estado Sonic y Shadow juntos, se estaban peleando. Y no me tiene demasiada pinta de que vayan a hacer otra cosa después. No, claro. Ahora vamos a ver exactamente la misma historia desde la otra perspectiva. O sea, que vamos a ver cómo se pelean. Lo que pasa es que por alguna razón ganará Shadow todo el rato. Sí, sí, sí. Es victoria cuántica. Es gracias al Chaos Control. ¿Carrera de Karts? ¿Carrera de Karts? Pero bueno. No me acordaba de esto en absoluto, tío. ¿Cómo? O sea... Primero de todo, ¿por qué voy en Karts? Soy Sonic. Sí, podría ir... Bueno, supongo que es para que sea justo, ¿no? Porque si no, ganaría siempre. ¿Por qué todo el mundo es más rápido que yo? Porque vas en un coche en vez de ser Sonic. ¡Oh! Te estás acelerando. Me parece que hay un poquito de rubber banding. Un poquito. Este es la mía nueva técnica. ¡El Magnum Tornado! Y sale de alas y vuela en el tornado. ¡Uh! Knuckles estaba intentando sacarte de la pista, el cabrón. Sí, pero es intangible. Mira tú, ¿para qué hicieron esta fase tan larga? Para tener luego... ¡Uh! ¡Qué épico! Para tener luego los Karts ya hechos. Claro, claro, claro. Work smarter, not harder. Bueno, porque el Karts no gira las ruedas. Sino que le han puesto un punto de pivotaje. Según hacia donde yo giro. A lo mejor esto es como los pica piedra. Y en realidad le están con los pidecitos por debajo. A ver, es una forma creativa, rápida y sencilla de sacarte un juego de Karts de los Jeter. ¿Qué tal? ¿Es mejor que Mario Kart, Eric? Hombre, le das 7 millones de vueltas. Sonic, no derrapes tanto, por favor. Los coches de choque, parece ya. Uy, vas más lento, Eric. Date prisa que te dé lento Knuckles. ¡No! ¡Knuckles, cabrón! ¡No, Tails! ¡Tails también, tío! Satanás. ¿Qué? Satanás. Ah. Pensé que había aparecido Satanás en el juego y me quedé loquísimo. Ah, no, no. No, no, espera. El primer puesto ha sido de Sonic, el segundo ha sido de Sonic y el tercero ha sido de Sonic. ¿Lo dice ahí? ¿Lo dice ahí? Sí, lo pone ahí. Sonic ganó todo, siempre. Es el Sonic Kart. Por último, ven Sonic. Mola que a Amy no la invitan a los Karts. Ahora vamos a ser villainos. 21-02, Isla Prisión. Alerta, intruso. Fallo de seguridad en la puerta número 3. Se ha localizado el intruso en el escuadrón norte. Ya le pongo yo voz a Shadow, que si no vas a... Y se dirigen hacia la fase subterránea. Formación de emergencia. Iniciado el procedimiento de batalla. Creo que esto es Eggman. Sí. Localizado el intruso y evitad que entre en la zona de seguridad. Esto no es un simulacro. Repito, no es un simulacro. ¡Ha sido demasiado fácil! Está matando gente. Sí, sí, es muy malo. Veamos en qué estaba trabajando mi abuelo. Espero que esta vez no sea porno. Un arma militar de alto secreto. El ejército canceló la investigación porque tenían miedo. Típico del ejército. Cuando encuentran un arma lo bastante buena, la anulan. Sí, por miedo, claro. Bien. Mucha puerta para tan poco erizo, también te digo. ¡Level 7! ¡Level 7! ¿De verdad? ¿De todos los niveles? Shadow estaba sellado en el nivel 7. ¿En serio? ¡Oh! Así que esta es el arma militar de alto secreto. Samus Aran. Es más pequeña de lo que pensaba. Introduce datos de usuario y la contraseña. Otra seña. ¡Mad Dog! La seña es Mad Dog. María. Ahora solo tengo que poner la Chaos Emerald en este panel de control y un poco de marihuana. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Se viene. Se viene el arma de forma de vida definitiva. O no. Ya va él. Quiero beber el zumo del sarcófago. Pues no debería haber bajado. Si lo llevo a saber, me quedo arriba. No puedo volver a subir con esta máquina, mierda. Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Eres tú, Sonic? ¿Intentas arruinar mis planes? ¿Por qué los confunden? Espera un momento. Tú no eres Sonic. ¡Es imposible! Me llamo Shadow. En agradecimiento a tu bondad por liberarme, mi amo. Te concederé un deseo. ¡Ay! No he tenido que frotar nada. ¿Qué haces? Contempla mi gran poder. Ese no era mi deseo. Mi deseo era la dominación mundial. Contempla el poder de mis zapatos que brillan. Pero que a pesar de su poder, no pueden ser utilizados para grindear como si fuera un skate. ¿Ahora eres Shadow? Sí, ahora contempla mi gran poder. Contra el jefe que solo tenía sentido en la historia de Sonic. Se empieza a resbalar contra el suelo como si fuera hielo. ¡SUSSUSSUS! ¡Te imaginas! ¿Cómo va Ambi aprendiendo a andar en el hielo con los skates de mierda? Es que esos zapatos tienen que ser como vivir en un air hockey. ¡Es horrible! Sí, sí. Tiene menos tracción que Luigi. ¿Shadow es el Luigi de Sonic, Eric? Supongo que sí, ¿no? No, Tails es más el Luigi de Sonic. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Sonic lo derrotó con menor dificultad, Shadow. ¡Calla! A lo mejor la forma definitiva de vida no eres tú. Pero si forman parte del mundo, tendría sentido que hubiese como una repartición de diferentes animales, personas... Y después de mezclas de eso... ¡Ese robot no ha estado muy bien! Entonces, Shadow, ¿eres tú el arma militar de alto secreto? A lo mejor lo ha supuesto a Eggman y en realidad no era. A lo mejor el robot era el arma. ¿Pero a qué te refieres con que me concederás un deseo? ¿Trae más Chaos Emeralds? ¡Se ha dado espera! Si no se ha ido. Te estaré esperando en la sala de control central... ...de la colonia espacial. Ark. ¿Pero cómo vas a subir hasta ahí? ¿Ark? Es falsa, ¿verdad? Mierda, me has pillado. Zona desértica. ¡Vaya, corte! Esto no pasó así. ¡Déjalo ya! No sabes cuándo rendirte, ¿verdad? ¿De qué hablas? ¡Esa Emerald es mía! Era mucho más grande, juraría yo. ¡La tienes! Eso le dije. ¡Master Emeralds! ¡La energía de las Chaos Emeralds! Lo del Goddad lo han traducido como la tienes, tío. ¡Pero qué ladrón! ¿En vez de lo has pillado? Sí, sí, sí. En vez de lo has pillado ha sido la tienes. ¡Llegué hasta aquí siguiendo la señal de la Emeralds! ¡Iba a hablar con Shadow! Pero es que tengo deficiencia de atención. ¡Eres tú, el Dr. Eggman! Así que ese es el Dr. Eggman. Supongo que puedo usarla para algo. ¡Digo yo! ¡No sé! ¡Me la llevo! ¡Adiós! ¡No, si puedo evitarlo! ¡Pam! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he asustado mucho al verlo! ¿A qué ha venido eso? ¡Mira lo que has hecho a mi Emerald! Lo hice para evitar que robara a Master Emeralds. ¡Idioto! ¡Si está retempedido! ¡Por cierto, no es tú, Emeralds! ¡No importa! La revisaré cuando vuelva a mi base. ¡Mango y decidió ser caótico! Sí, sí, sí. ¡Odio a todo aquel que osé quitarme las joyas! ¡Todas las joyas del mundo me pertenecen! ¡Eso ya lo veremos, chica murciélago! ¿Qué te iba a decir? ¿Eso no era una isla flotante, Eric? ¿El qué? ¿Dónde estaba la Master Emerald? Pues no lo sé. Porque se veían unas pirámides que estaban como por encima de la isla flotante. A ver, no. Eso no es especialmente raro, una isla flotante en el mundo de Sonic. No, pero las pirámides que eran más altas que una isla flotante, sí, ¿no? Yo pongo. ¿Está haciendo sonidos de esfuerzo, Rush? No sé si es Rush. ¡Ay, Dios! No me digas que estas fases son como las de Knuckles. Sí, claro. ¿Qué esperabas? ¡No! ¡Mierda! No sé, no sé, no sé. O sea, llegamos hasta aquí. Me estaba acordando de Sonic 06 y de la jungla. Aquella que fue una mierda, pero que ibas a sitios, decías cosas. ¡No! Así me siento yo en estas fases. ¿Crees que estaba practicando y yo no había llegado al... ¡Ah! Entonces, en estas fases... Es que Rush solamente trabaja el gemido, ¿sabes? ¿Por qué haces el sonido? ¿Qué vale? Hundirse. ¿En qué te ayuda la tortuga? ¿A llegar al otro lado de este sitio? Está en un pozo. No me puede ayudar mucho tampoco. Atrapada en un pozo allí dentro. ¡Allí dentro! Ah, vale, ya está. ¿Por qué ir montado en la tortuga? No te ahoga. ¿Qué aporte ofrece? Te da su oxígeno la tortuga. No pregunte, Ragu. ¿Sabes que hay algunas tortugas que absorben oxígeno por el ano? ¿Ah? No. A ver, Rush. ¡Uy! Ya está. Tanta tensión para eso. ¡No, tortuga! ¡No, tortuga! ¡No, no, no! ¡Qué pedaz, zorra! ¿Vig the cat? Se quita la máscara. ¡Y la tortuga era Big! A lo mejor se le ha tragado la tortuga. No, está aquí. Está flotando en el agua. ¡Ah! No la veía, tío. No la veía. ¿Vieron la cola de Big? ¿Había una cola de Big en alguna parte? Vaya tetotas que tiene... Siempre, ¿eh? ¡Mira! ¡El juego le dio a la D! ¡18! Que esos son niveles completados, ¿no? Ya es legal. Yo. 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 Y va para rapero. My crew is big. I keep fighting big. That's cause, Jesus Christ, is my... No, MacDog, ¿no? ¿Crees que de ahí le viene lo de MacDog? De su época de rapero. Yo. Además, tiene como el cuerpo perfecto para hacer breakdance, ¿no? ¡Sí! Esa es la piríndola de la naturaleza. ¿Quién es el científico más guapo? Yo. Yo. Le dice cada vez que saltas, creo. Sí. ¿Quién se va a comer toda la papilla? Emocionado. Vamos a ver una peli al cine, Eggman. ¿Qué estoy diciendo yo? Lo único que dice. Sería, ¿quién va a ver una película hoy? También. Ay, coño. Ahora no puedo dejar de oír el yo todo el rato. Qué buenas voces, ¿eh? Yo. ¡No! ¿Quién es el gilipollas más grande del mundo? Por lo menos lo sabe. Lo asume, lo asume. Eh, Juan, ¿por qué no has llegado en la nave tuya que vuela, tío? Tienes como 12. El huevo en el que está ahora la mayor parte del tiempo vuela. Claro. Y solo que ahora le ha anexionado un par de patorras que no le aportan nada. Claro, es que ha llegado a un punto y ha dicho, de aquí ya voy andando. Y cuando no puede avanzar, lo destruye todo. Sí. Y es que, como te digo, si desacoplase su porta-egg de las patas, ya estaría. Sí. ¿Y por qué le atacan tantas cosas si está en su propia casa? Yo, 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 yo. ¿Cómo acelera el cabrón? ¿Puede saltar? ¿Quién va a jugar con los chaos? Fíjate que, en realidad tiene unas piernas muy poderosas porque no utiliza las rodillas para saltar, solamente para bajar, fíjate. Sí, sí. Esto es, eh, eh, subir los hombros, ¿sabes? Este, en realidad no es que tenga poco, poco cuello, es que tiene un trapecio increíblemente poderoso. Sí. Vale, ¿cómo planto...? Las semillas parece que no han hecho de spawn, pero no sé plantarlas. Menos mal. Vale. Eh, hacia la espalda de Eggman, que era como mejor se veía. ¿Un poquito más? ¿Un pelín más? Eggman es de la especie de Rayman. Ah, pues sí, míralo. Tiene la mano totalmente desligada al brazo. Sí, sí. Joder, pero se ve un montón. Por eso puede saltar sin las rodillas. Claro. Porque no hay rodillas. Simplemente son tubos de cuero que van desde su cuerpo de huevo hasta sus pies. Claro, están los pies conectados y el pantalón dentro está hueco. Claro, 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 como sus mangas. Hostia, no lo había visto nunca esto. Estamos descubriendo el verdadero Lore aquí juntos. ¿Quién es de la especie de Rayman? Con la Chaos Emerald en la colonia espacial Ark. Tengo que averiguar qué está pasando ahí arriba. Sí, lo de pintar su cara por toda la pirámide igual no fue la mejor idea para ocultar su base secreta. Pero establecimos que era él o era otro, porque le estaban atacando al llegar. Pero dijo que era su base. Y entramos por la transmisión para... Hoy mismo han atracado el banco de la Reserva Federal. Misteriosamente, lo único que se llevaron fue la Chaos Emerald. ¡La Chaos Emerald! Los testigos identificaron al sospechoso. Se trata de... Sonic el erizo, al que se le vio por última vez escapando. Y destruyendo todo a su paso. Si tuviesen el mismo color, tío. Sí. ¡Eso parece el trabajo de Shadow! Parece, ¿eh? No estás seguro. Es que es eso. Es tan evidente que son distintos. Sí. Es un poco Superman con... Con Clark Kent. Sí. Que dices, bueno, por contexto igual me lo creo, pero... Pero dices, ¿la gente que conoce a las dos versiones son tontísimos? ¡María! ¡María, maría! Voy a tocar este botón. Shadow, te lo suplico, por favor, haz esto por mí. ¡Destruya a los humanos! Por toda la gente del planeta. Hostia, no recordaba a los labios de María tan repintados. Es muy princesa Disney. Sí. ¡SAYONAR A SHADOW EL ERIZO! Shadow eres tú, ¿eh? ¡Ay, perdón! ¡Eh, venganza! No me acordaba, estaba super distraído. ¡Hostia! Lo de... Lo de... ¡SAYONAR A SHADOW EL ERIZO! ¡Me ha parecido una maravilla! Bueno, o sea, ahora entiendo... ¿Por qué de niño no entendía una puta mierda esto? ¡Claro! ¿Y esa quién es? ¿Y por qué? ¿Qué está pasando? ¡Tal! ¡SAYONAR A SHADOW EL ERIZO! ¡Hola, manzón! Y ahora tengo que compensar haciendo mucho Spindash. ¡Bien! Pues mira... Eh... Hace muchos años... Príncipe de la oscuridad, Ganon, robó una de trifuerza con poder. Princesa Zelda tenía una de trifuerza con sabiduría. Ella lo dividió en ocho unidades para esconderlo de Ganon antes de que la capturasen. ¡Ve a encontrar las ocho unidades, Link, para salvarla! Y luego te dice... Todo el tesoro, corazón, hada, reloj, controlador de corazón... ¡Esto era típico antes! Ahí me encanta lo de robó con poder, tío. ¡Qué fantasía! Y... ¡Qué Hyrulean Fantasy! ¡Qué orgulloso estoy de ti, criatura a la que no conozco! ¿Qué te iba a decir? Estas criaturas crecieron cuando... Cuando Sonic ya estaba terminando su aventura. Así que esto es después. Lo están repitiendo todo. ¿Qué? Que sí, que sí. Lo estoy repitiendo todo. Puedo, puedo ponerme sin tocar los pies. Sí, es como empieza todo. Una joya que contiene el poder definitivo. ¡Es Chaos Emerald! No soy Shadow. ¿En qué momento la ha conseguido? La robó, ¿recuerdas? Ahora sé qué está pasando. El ejército me ha confundido con alguien como tú. ¿Y de dónde te crees que vas con esa Emerald? ¡Dialgo, erizo impostor! ¡Chaos Control! Igual esa parte no hacía falta traducirlo. Ya casi. Es que le cuesta a veces. ¡Joder! A veces soy un poco lento, ¿eh? Entonces, ¿el Chaos Control aquí lo que ha hecho ha sido teletransportarlo al ladito de Sonic? ¿O...? ¡Esa velocidad no puede ser suya! ¡Seguro que está usando Chaos Control! ¿Cómo sabes lo que es el Chaos Control? Soy la forma de vida definitiva. No hay tiempo para juegos. ¡Adiós! Entonces, ¿por qué te quedaste todo este rato? Shadow, ¿qué será? 22.18 en la pirámide. ¡Egg Quarters! ¡Vamos! ¡Egg Quarters! ¡Sorros! ¡He localizado la base de Eggman y me dirijo hacia allí! ¿Ha creado Rush trabaja para GAN? Odio tener que decir esto. Creo que voy a tener que encontrar esa llave primero. A ver, que acabo de descubrir una cosa. ¿Qué cosa? Erick no, ¿eh? Erick, 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 no menés las tetas de la murciélaga. A ver, para... Erick, para. Están para eso, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te imaginas? Súper mal, porque sí. Como el Digimon World, no te lo puedes pasar y ya está. Porque al decir Digimon World, tu primera reacción ha sido hacer... Es como un instinto que tengo. Me gusta, porque con el Digimon World te lo pasaste de puta madre. Fue mucho más fácil. Me lo pasé a ver. Y le tienes mucho más odio que a Sonic, donde siempre sufres como un cabrón. O sea, ya me puedo estar enterrada. ¿Encontraste algo por acá? Eso estoy buscando, homochao de los cojones. Bueno, Erick. ¿Prefieren que los llamen? ¡Chao, os gays! ¡Respétalos! ¿Básicamente el mismo sitio? Sí. Me pareció que había dicho ¡Shit! cuando no la encontró. Mola que pueda estar... O sea... Puede estar en cualquier parte del escenario o en cualquier rincón de pared, suelo o lo que sea. La voz no es para nada de una chavala de 18, perdona que te diga. No se supone que es mayor. Mira, mira. Nosotros pensábamos que era mayor, pero nos han dicho hace poco que no, que 17, 18 años tiene la tía. Es en plan de putones en cada teta, ¿sabes? Porque ya me contarás. Ah, el típico ordenador egipcio. ¡Es un transportador espacial! ¡El destino es Ark! Joder, cómo controla, ¿no? ¿Esa colonia no se deshabitó hace 50 años? ¿Qué estará tramando ahí arriba? ¡No importa! ¡Lo averiguaré! Hemos pasado de... Es mi misión, no sé qué... Ah, lo averiguaré. No perdamos tiempo tecleando. Colonia perdida. ¿Se ha dado? Esto me pasa a mí en las convenciones. Así que esta es la colonia espacial Ark. Tengo que localizar la sala de control. Pasa lo mismo que con Sonic. Hay dos niveles de Shadow. ¿Qué te iba a decir? La parte de cómo llegó hasta aquí cualquiera de ellos, ya tal. Bueno, Shadow me creo que haya llegado teletransportándose. Ese podría haber sido un motivo para robar esa Emerald. Pero Eggman ha tenido que usar alguna clase de cohete. Parece, por lo que estaba haciendo Rush, como que se hubiese... Teletransportado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me ha dado esa la sensación. Pero ¿por qué teletransportarse sin sus cohetes y sus armas buenas? Ya, bueno. Supongo que le habrá cogido cariño a este nuevo pollo mecánico y querrá explotarlo al máximo. ¿Le mola? ¿Quién tiene una ficación malsana con sus nuevas patitas? Se está poniendo emocionante. Lo he estado esperando, doctor. Y ahora le mostraré los asombrosos logros de la creación... ...del mayor científico del mundo, del profesor Gerardo. Ark fue la primera colonia espacial creada por el hombre. Es que me despisto, doctor. Disculpenme. Poca gente sabía que aquí había un laboratorio... ...donde se creaban armas de destrucción masiva. ¿Por qué en esa imagen te has comido a Sonic? Esta es una de ellas. ¿Capaz qué? Se la denominó Eclipse Cannon. ¿Destruir un planeta entero? Vaya, qué útil. ¿Este era el legado de mi abuelo? Pero lleva desactivado un tiempo. Irónicamente, el Eclipse Cannon hará que nunca pueda volver a haber un eclipse. Para reactivarla se necesitan grandes cantidades de energía. Pero este agujero con forma conveniente de Emerald servirá. Joder, hace 50 años, qué buenos hologramas hacían. Por eso necesitábamos la Chaos Emerald. Exacto. Para reactivarla necesitamos las 7 Chaos Emeralds. Cuando las reúnas, tendrás el gran poder de destrucción para... Para... Usarlas como quieras. Después... ¿Me concederás mi deseo? Después... El mundo podría ser tuyo, el mundo. O no, podría. Es una posibilidad. Parece buen plan. Me gustan tus ideas, Shadow. ¿Tú cómo vas a volver a la Tierra si la Emerald está ahí puesta? ¿Y qué gana? Conseguiré la Chaos Emeralds y dominaré el mundo y construiré mi propio legado. ¿De verdad crees que es el tan fácil? Mira cómo se agarran las tetas para que no se le vayan para abajo. Porque si no se le escapan. Tengo una gran idea. ¿Y si hacemos un trato? ¿Un trato? Cuando cogiste esa Emerald, no... ¿Dijiste algo? ¿Una reacción que puedes tener con la Master Emerald? Si me prestaras ese radar, quizá podría ayudarte. ¿Qué te parece? Si lo hago, ¿qué gano yo? Tetas y hablar con una mujer. Sé dónde pueden estar las otras queos. Emeralds. Quizá no lo parezca, pero soy buscadora de tesoros. Y mi especialidad son las joyas. Eggman no estaba mirando a la Emeralds. ¡Hostia! Mira Shadow, a ver qué decir. Este destrato ha hecho. Creo que no nos han presentado. Soy Rush, el amorciélago. Pero me puedes llamar Rush. Sí, de la amorciélago, claro. Prisión litoral. Hostia, fíjate la línea del Skybox. ¡Ay, no lo vi! No lo vi ya. Vamos a estar segura de que tus informes son fiables. ¿Por qué estarían las queos Emerald aquí? Las recogimos hace un juego y no estaban aquí. Bueno, crea lo que quieras. Bien. Hablemos de cómo vamos a hacerlo. Me pido primero, después Shadow. Yo entraré primero y distraeré a las tropas militares. Así podrás colarte sin que te detecten. ¿Qué importa si ya te han detectado a ti? Después Shadow entrará en el arsenal y activará el temporizador de la dinamita. Lo estés haciendo al revés. Cuando lo haga podremos volar toda la isla. Y nos largaremos antes de que puedan reaccionar. Mientras tú te infiltrarás en la zona de carga. Y cogerás la keos Emerald. Es todo un desafío para alguien como tú. ¿O no, chica murciélago? Tenemos 30 minutos para realizar esta misión. ¿Por qué? Solo tenemos una oportunidad. Así que no debes ya. ¿Por qué? Porque tú te has empeñado. Esto sería tan fácil como dejar que Rush se cuele, robe la Emerald y os vayáis. ¿Por qué meter a los militares y explotar la isla? O sea, ¿explotar la isla en qué ayuda al plan? De ninguna manera. Si falláis explotará la Emerald y ya no lo podréis volver a intentar. ¿Por qué estás haciendo nada de esto, Eric? No lo sé, Ragu. Déjate llevar. ¡No! ¿Y Shadow qué va a hacer exactamente? Entrar. Para estar dentro. Sí, pero la Emerald la va a robar Rush. ¿No? Claro. Él va a estar dentro. ¿Con qué objeto? O sea... ¿Estar? Vale. ¿Era para que no se sintiera desplazado por el plan? Claro. Ah, no, él... Claro, él... Es verdad, él llevaba el temporizador, pero el temporizador... Es verdad, es verdad. No hay que entrarlo a donde quieres explotar las cosas. Puedes hacerlo desde lejos. Es que a lo mejor ya había una bomba y él solo va a temporizarla. Vale. Le han dado el trabajo de contar las cosas, ¿no? Sí, le han dado el trabajo de contar los clavos muchas veces. ¿Estáis preparados? Shadow, Rush, vamos allá. Sonic, pensé que no te volvería a ver. Me alegra de que lo lograras. Pa-pa-ra-pa-pa... Tú no eres Sonic, ¿quién eres? Yo soy el que debería preguntarlo. No debería preguntarlo yo. ¿Nactor Eggman? Así es como la encerraron. ¡Aaah! Amy, perfecta sincronización. Bueno, a alguien le tenía que ser útil, Amy. Dejádmela a mí, yo me encargo. Mira cómo se ha puesto las gafas para verle mejor las bragas. ¡Ríndete, Amy! Ahí está Tails. Pa-pa-pa-pa-pa... ¡Cómo me alegra del arte! Sí, el mar se acaba allí. ¿Y no le ha respondido? ¿Tails lo ha ignorado completamente todo? Ahí está. Estaba empanado con la canción. ¡Ja, ja! Tails acaba de enmarcar un... He can't keep getting away with this... ¿Se necesita conexión a internet? ¿Qué? Estoy streameando. ¿Qué? ¡Esta batalla es un DLC! ¿Y no cuenta como que lo estés pagando? El... El sonido... ¿Por qué me han quitado el sonido? ¡Porque necesitas internet para oírlo! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No has pagado esa canción, Gary! ¿Esa canción la venden aparte? ¡Esa canción va aparte! Es como el élfico en Gollum, solo que esta canción sí que existe, supongo. Estoy en posición, doctor. Ha tenido un rastro inesperado, no hay tiempo que perder. Retraso. Eso. ¡Fija el temporizador en 15 minutos! ¡Vamos, Rush! ¿Con 5 minutos es suficiente? Seguro que no lo va a ser. ¡Oh, no! ¡Es tan innecesario poner una bomba aquí! ¡Tan innecesario! ¡Dios, que estén cerca, por favor! ¡Uy, uy! ¡Erik! ¡Erik, paga el DLC, tío! ¡Paga el DLC, Erik! 44 segundos, Erik. Bueno, estamos aprendiendo las posibles ubicaciones, al menos. ¡No estamos aprendiendo nada! ¡Esto es una pérdida de tiempo si no lo logramos! ¡Adelante, Erik! Estás especialmente negativo hoy. ¡Oh, lee eso! ¡Te dará la pista! Sí, 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 venga. ¡Al lado de la caja de cartón! ¡Claro, que Erik, coño! ¡No me haces tonto! ¡Claro! ¡Ve a la caja de cartón! ¡Que está al lado! Ahora mismo voy. Mira, ahora mismo. ¿Ves todo el cartón que hay? Pues ahí está la esmeralda. Venga, ahí está. ¡Mírala! ¡Tomad por culo el cartón! ¡Y a tomar por culo! ¡Tomad por culo todo! ¡Dios! Venga. ¿Qué frío hace, coño? Esto es una buena nota, ¿no? Digo yo, ¿no? ¡Ah! Venga, venga. ¡De Arik! La vocal favorita de Rush. Aunque este juego es... Mi misión es súper importante. Rosal habla, tengo un pequeño problema. Mis tetas no dejan de vibrar. No puedo creer que esté atrapado en esta caja fuerte. Con una que os esmeral, supongo que ya no podré llamar buscadora de tesoros. ¿Llevas tres? Sí. Ejman bombom. Bombom. Sayunara. Alborotador. Alborotador. ¿Qué? Leía abortador durante un momento, pero alborotador, ¿a cuento de qué? No lo sé. ¿Qué palabra en inglés han traducido mal como alborotador ahí? Eh... ¿Qué puede haber sido? Me gusta porque Shadow no tenía nada que hacer allí, así que estaba lejísimos. ¿Sabes? Porque total, el detonador, ¿qué más da? ¿Dónde estés? Claro. ¿Qué es? ¿Travelmaker? No creo. ¡Ah! ¡Travelmaker, claro! Refiriéndose a ella. En plan de... Ah, que... ¿Cuántos líos montas, ¿sabes? Exacto, me has metido en un lío. Alborotador. Vaya traducción buena, ¿no? Está súper mal traducido esto. Esto es oficial, ¿eh, gente? Esto no es como el... ¡Ah! ¡Broma! Que lo tradujo un argentino aburrido de 15 años. Esto es lo que te vendían en España. Ahora vamos a ver este combate, pero... Igual Shadow lo recuerda distinto. ¡Te encontré impostor! Como la última vez que te derroté haciendo... El único impostor aquí eres tú. Y te... ¡Ja! Ni siquiera eres tú, Sonic. ¡Ni siquiera eres un buen impostor! Haré que te tragues esas palabras. Estaban hablando a destiempo con los... Sí, sí. Los subtítulos completamente. Pero eso es parte de la esencia de Sonic. ¡Brigirón! Yo tardé menos en matarte. Vaya. ¡Y ha cogido un guenillo después! ¡El disrespect! Bueno... Yo lo recordaba así. Fue lo que pasó. ¡Que te puto calles! ¡Vamos, chao! ¿No ves que está muerto ya? ¡No te hagas el cansado, Shadow! Se ha durado el combate de 15 segundos. ¡Pensado! ¿Qué estás haciendo? Si no te das prisa, saldrás volando con la isla. ¿Qué? ¡Entonces no me necesitabais para el temporizador! ¡Oh, mira! Ha llegado aquí de un salto. ¿Sí? Es que esto estaba justo allí. ¿Ves? Tres. ¡Qué os! ¡Control! Pero él no tiene las esmeraldas. Las tiene ella. Claro, pero empieza a hacerlo conforme se va acercando a las esmeraldas. Entonces cuando lanza su cara y manos hacia los pechos de Rouge era para las esmeraldas, no por otra cosa. ¿De verdad cuál era el papel de Shadow ahí, tío? Explotar todo, porque no lo podía hacer el propio Eggman. Shadow, ¿cómo es la tierra? El profesor dijo que el trabajo de toda su vida lo dedicó a los que viven ahí abajo. Incluso dijo que la razón de su existencia era hacerlos felices con la ciencia. ¡Eso no es lo que te he preguntado! María, no entiendo nada. Me pregunto por qué fui creado. Para responder y no lo estás haciendo. ¿Por qué estoy yo aquí? Si voy ahí abajo, quizá encuentre las respuestas. ¡Quizá! ¿Estás bien, Shadow? María, no estoy bien. ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan triste? No me lo esperaba de ti, Shadow, que vinieras a rescatarme. Pero tu habilidad para usar el Chaos Control no será útil. No pensarás que he venido a salvarte. He vuelto a por las Chaos Emeralds. Sí, sí, pero creo que eso no está de la historia, ¿verdad? ¡Todo está listo! ¿Seguro? Solo nos quedan seis de las siete Chaos Emeralds, ya sabes. Pero si tenemos al menos cuatro. Rush tenía tres y Eggman ya tenía uno. Creo que se refiere a que nos quedan de que las tenemos, no de que nos faltan. Ah. Por cierto, hubo un momento ahí muy de ¿qué te pasa? ¿Te acuerdas de tu novia muerta o qué te pasa? Sí, sí. ¡Que soy el más sexy! ¡Mamá, a mí no me parece sexy para nada! Y os voy a hacer explotar y destruiré la luna o algo y eclipses. ¿Te has visto? Ahora que estoy viendo a Rayman ¿has visto lo de Rayman en la serie de animación? No. ¿Qué pasó? Es loquísimo, tío. ¿Sale Rayman en Sonic? No, no. Hay una serie de animación que no va de... no tiene nada que ver con Sonic donde sale Rayman pero sale como... Esto es oficial. Es como la caricatura de Rayman. Rayman borracho después de que ya no le hagan juegos. Y hay un momento, una escena, tío, donde sale Rayman comiendo sushi de una furra desnuda. ¿Qué? Es canónico. Es una cosa loquísima, tío. Así salía luego en los juegos estos 2D que tenían los ojos como mal. Claro, borrachísimo. Qué mal. Ahora ya no sabré cuál es menguante y cuál es creciente. ¿Cómo se llama la serie, gente? Que no me sé el nombre de la serie. Porque sale... O sea, sale varias veces Rayman. He visto claims sueltos pero no he visto la serie entera. ¿Por qué estás tan enfadado? Captain Lesserhawk. Ahí está. Impresionante. Significa eso que no controlamos el planeta y podemos hacer lo que queramos. Si ella es parte de Gantt, no está haciendo muy buen trabajo. El cañón tardará demasiado en cargarse. Si quieres utilizar toda su potencia, vamos a necesitar las 7 Chaos Emeralds. ¿Pero dónde te has metido? Ya, pero... ¿De verdad quieren destruir la Tierra? No han escuchado las amenazas. Yo creo que no. Mírate, pareces un niño pequeño con una rabieta. ¡Qué vergüenza! No olvides tu parte del trato, chica murciélago. Y la última, Chaos Emeralds. Teníamos un trato, ¿verdad? A ver, ha cumplido bastante más que tú. Sí. ¿Dónde está? Aquí tienes, he encontrado esto. ¿Es Tails? ¿Por qué no me lo enseñas que es una noticia en plan de Tails se encontró una esmeralda? Tails ha hecho una esmeralda falsa, no se lo digan a él. La ciudad ha galardonado al chico que salvó a Station Square. Miles Tails Prower recibió la Chaos Emerald en agradecimiento a su valentía en una ceremonia... ¡Ay, que me caigo! Eso facilita las cosas mucho. Hace prisa, regresa a la Tierra y encuétrala rápido. Creo que tener esto como base es muy mala idea. ¿Lo has pillado? Cuanto antes, María. Me llamó Rush. Aquí Rush. Hasta el momento no he podido confirmar que Shadow sea la forma de vida más perfecta. Seguiré investigando en el proyecto Shadow y reportaré un informe muy pronto. Solo una cosa más, no te olvides de mis joyas. Rush, evita que siga lanzando láseres a la... Prioridades, ¿eh? Ruta 200. ¡Let's go! ¿Qué? Rush, el coche de los karts de antes. ¿Y tendrá las características que tenía donde los karts? ¿Que algunos eran más rápidos o tenían mejor aceleración? Bueno, eso es lo que ponía el menú, Rango. A ver, la verdad es que mola, ¿eh? Cambiar un poquito de aires y de repente estás en un juego de karts. Sí, ¿verdad? Cambiar de aires en un juego de Sonic y que la cosa vaya de ir rápido por una pista, la verdad es que es bastante agradable. Calla, no tiene nada que comer. No, no, pero en serio, esto es más ir rápido por una pista que la mayoría de fases de Sonic. Así que yo estoy totalmente de acuerdo. Supongo, no sé. Una puta carretera infinita, ¿eh? Sí, es que te quedan 28 segundos, 27, y digo yo, ah, era llegar, su coche es una polla. Es el tildo, es el tildo dragón. Mira a Tails volando a los sitios en vez de con patitas como Eggman. A ver, también es tontísimo porque está respetando la carretera, a Tails. No, no es tan tonto porque fuera de la carretera no hay mundo. Minijuego, carreras de kart, en modo versus para dos jugadores. Bien. Como pagues el internet, éxito, Eric. Ya flipamos. Oye, habrá que dejarlo por aquí. Sí, porque la fase igual es muy larga, ¿no? Sí, sí, sí. En el siguiente, a la velocidad que vamos, creo que en el siguiente igual, acabamos la zona de los malos y no recuerdo como de largo es el final verdadero, así que... Supongo que nos atascaremos en el último nivel y entonces haremos un último episodio en el que hagamos todo. Correcto, correcto. Bien, bien, bien. Siempre puede quedar un stream de Super Jueves de 15 minutos de juego y hora y tres cuartos de nada. Sí. ¿La semana que viene hay Super Jueves o cómo cuadran los días? No, 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 imposible. La semana que viene no hay Super Jueves posible, pero podemos intentar ver si hacemos algo, a lo mejor el miércoles. Veremos. Ya se verá. La semana que viene Sonic no hay, eso ya os lo digo yo. Pero bueno, igual hay más cosas. ¡Vacus! ¡Gente! Los vamos a tomar por culo. ¡Un besazo! ¡Que vaya muy bien! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gente!